Muy buenas tardes, bienvenidos a este nuevo inicio de semana 11 de octubre y damos comienzo al plan de trading para la semana siguiente. Ciertamente ya hace varias semanas, varios meses y algunos años que lunes a lunes hemos desarrollado este espacio cada vez más adeptos. Bienvenido José, bienvenido Marite, muchas gracias por los que me van dejando saludos y comentarios, trato de poder leerlos y responderlos. Para los que no me conocen y recién se inicia, mi nombre es Facundo Molina, director de Morefx Academia dedicado a formar traders desde el año 2005. Sí, así es más de 16 años en la formación, hasta hace unos años recorriendo países en forma presencial. Ahora la mayoría de seminarios, webinarios y también clases son a distancia. Esperemos pronto volver. Así es, hoy vamos a encontrarnos en una semana movida, una semana que comienza en esta nueva jornada. Y como podemos mostrar directamente en esta suerte de imágenes, lo que estamos observando claramente es que apareció un nuevo movimiento bajista al inicio de la semana, con Wall Street cediendo posiciones. Así es que estuvimos viendo al Dow Jones liderando las caídas con un 0,72%, al Standard & Poor's 500 con un 0,79% y el Nasdaq con un 0,64%. Estuvimos viendo la sesión en tiempo real, movimientos muy bruscos, mucha volatilidad, signo mixto en la gran parte de las jornadas. Sin embargo, se decantó por el número rojo o por la tintura roja y Wall Street comienza una semana de correcciones importantes, donde tendremos algunos datos más que importantes, porque ahí lo vamos a ver dentro de un ratito con horario. La última reunión de la Reserva Federal se dará el día miércoles, también conocemos datos de inflación, ahí lo tenemos marcado, el índice de precios al consumidor, algo que claramente está develando la Reserva Federal, que está buscando confirmar los últimos indicios de que la pandemia en principio es parte del pasado y empezar a retirar los estímulos económicos. También es cierto que comenzará la temporada de resultados empresariales en la primera economía del mundo, por lo cual, sin lugar a duda, tendremos datos de relevancia. En otro orden de cosas, en esta semana que decíamos recién, va a ser más que movida. Ahora, también tendremos reuniones del Banco Mundial, también del Fondo Monetario, donde durante estas próximas jornadas estarán celebrando sus encuentros anuales. Así que, ciertamente, atentos al calendario que lo estaremos viendo en ratito y en forma simultánea. También no debamos dejar de lado en estos datos relevantes y estos hechos que han comenzado en esta nueva semana, desde octubre, con un petróleo que pareciera que apunta a los 100 dólares, el precio del crudo sigue subiendo, no solamente en el Brent, sino también en el West Texas. Y la tendencia, insista, parece ser que se revalida semana a semana y nos marca todavía un sendero, que, como dicen varios de los estudiosos, los analistas, parece ser que los 100 dólares será el próximo objetivo en el mediano plazo. Vamos a ver cómo se va comportando día a día, semana a semana. Como hablamos recién, semana movida de varios datos, de citas de relevancia, y que comienza, en principio, con el pie izquierdo o con los números rojos desde los índices bursátiles. Vamos a meternos directamente ahora en el calendario económico de alto impacto y me gusta meterme también en el análisis día a día, jornada a jornada. Pablo me consulta cómo está el dólar, cómo lo estaré viendo. Bueno, ahora vamos a analizar porque, lógicamente, los datos a conocerse. Los Estados Unidos van a impactar en la moneda americana y esta semana tendremos datos de relevancia. Hoy día, 11 de octubre, como hemos visto, festivos en Canadá y en los Estados Unidos, en pos de la víspera de la celebración del descubrimiento de América, ciertamente, alta volatilidad, poco volumen en los mercados, por lo que nos centramos a mañana, 12 de octubre, donde comenzaremos la sesión desde Europa con el sentimiento económico SIU, un dato relevante que posiblemente impacte en el euro. Se esperan datos por debajo de los esperados y atentos a las 6 a.m. horario de Nueva York o horario del Este aquí para los de América Latina. Como decíamos recién, sin otros datos de relevancia, el día martes nos vamos a centrar al día miércoles. ¿Por qué? Porque más allá de que tenemos algunos datos de escaso movimiento en la sesión europea, sin lugar a duda, a las 9.30 a.m., quizás la cita más relevante de la semana será el índice de precios al consumidor. ¿Por qué? Porque este dato, que es ni más ni menos, como suele decir nuestro colega Matías, es el precio de dinero que viene develando a la Reserva Federal, sobre todo el core CPI, que es seguido de cerca respecto a la evolución de la inflación minorista en los Estados Unidos, en pos de que, de dos hechos importantes, hablábamos recién del retiro de los estímulos, el famoso tapering en los Estados Unidos, y por otro lado, también de qué sucederá con los tipos de interés en los Estados Unidos, cuándo será el momento que se reactive y vuelvan a subir los tipos de interés. Así que, 9.30 a.m., a nuestro entender, se da la cita relevante en la jornada del día miércoles, como decíamos recién, y sobre todo el core índice de precios al consumidor o CPI. ¿Por qué? Porque excluye la comida y la energía, y es el dato que la Reserva Federal tiene en cuenta para dar sus próximos pasos. Hablando de la Reserva Federal, a las 3 p.m. tenemos las minutas del Federal Open Markets Committee, el organismo encargado de velar por la política monetaria en los Estados Unidos. Así que, 9.30 y 3 p.m. en el Rio del Este, 9.00 en el Rio de Nueva York, sin lugar a dudas, serán los movimientos más fuertes en el mercado. Cerrando la jornada, y ya en la apertura de la sesión del día siguiente, el día jueves 14, conoceremos 9.30 p.m. de Australia, el cambio de empleo y también la tasa de desempleo, por lo cual atentos a aquellos que estén operando el dólar australiano o el AUCIC, como hacemos mención nosotros. Continuando con los datos de importancia, un escalón por debajo de lo que entendemos se conocería el día miércoles, tendremos la inflación mayorista o el índice de precios al productor, también con un pequeño descenso esperado, de una décima de 0.7 a 0.6, que se conocerán 9.30 m, horario de Estados Unidos, horario de Nueva York, junto con las peticiones de subsidio por desempleo, dato semanal que nos marca la recuperación económica de los Estados Unidos a partir de los nuevos pedidos por desempleo de los americanos, una cifra que viene cayendo aproximadamente hace unos 14, 15 meses, luego del fuerte impacto que tuvo el COVID en el mes de marzo del año pasado. Así que datos de relevancia, el día miércoles, ahora también el día jueves, y un poquito más sobre el mediodía, atentos con los inventarios de crudo de petróleo en los Estados Unidos, en un momento donde vemos fuertes movimientos en el precio del crudo, como dijimos recién, dentro de una tendencia más que alcista. Conclusión de la semana, y destacando los datos relevantes, seguirán en Estados Unidos, conocemos ventas minoristas a las 9.30, y el informe del índice de manufacturas de Empire State, un dato un poco por debajo, en lo que es el impacto, sobre todo si fuese publicado en forma individual. En este caso, al coincidir con el informe de ventas minoristas, sin lugar a duda, brindará movimiento, y luego, después del movimiento, veremos cuál ha impactado. Cerrando el día viernes, conocemos el sentimiento consumidor de la Universidad de Michigan, un dato también que suele impactar en los índices americanos, y lógicamente en el dólar. Dudas, preguntas y comentarios, antes de meternos directamente en el análisis del mercado, de los principales pares, y como decía recién Pablo, qué pasará con el dólar, con el dólar como divisa. Aquí, Julio, consulta que está en corto, tiene una decisión en uno de los índices, imagino que es de Standard & Poor's 500, así que, bueno, vamos a analizarlo un ratito, a ver cuál es el panorama para las próximas jornadas, sin problema nos estaremos incluyendo. Muchas gracias, Antonio, por tus comentarios, así que me meto directamente en la plataforma para poder brindar mis comentarios. Semana movida, hablamos que tendremos posiblemente cifras desde Australia, como decíamos recién, atentos al aus, y bueno, fíjense este patrón que venimos conformando en gráficos diarios, un hombro cabeza a hombro invertido, nos regaló claramente el cambio de dirección, pero lo cierto es que hay una lateralización, está tocando una línea de directriz de máximos descendentes, en este momento ha rechazado esta línea de directriz, y hay un movimiento de ida y vuelta, donde, donde, sí, ciertamente podemos precisar un movimiento de cambio de dirección a partir de un patrón de cambio de tendencia de un hombro, de una cabeza, y un hombro invertido en formación en estos momentos. Lo cierto es que la tendencia bajista está lateralizando, estamos en el margen superior, y en caso de que se ha vulnerado el nivel de máximos actuales, entre 0.7370 y 0.78, podríamos observar un movimiento de dirección a la alcista en el aus y para las próximas jornadas, un movimiento de dirección a la alcista que podría darse hasta la zona de 0.77, todavía un poco lejano, porque requiere varias jornadas diarias, pero ante una posible debilidad del dólar y o una fortaleza del dólar australiano manteniéndose vigente y sin cambios en el dólar americano, este patrón de cambio de tendencia nos podría argumentar por encima de 0.7410, 0.7415. Ahora bien, en caso de que la zona de 0.74 siga recibiendo embates y no pueda ser vulnerada, entonces la tendencia bajista luego de este movimiento lateral y posiblemente quizás una suerte de triángulo, esto es lo importante de ver los patrones chartistas a medida que están en formación, podríamos ver quizás un triángulo y solo podríamos hablar de un movimiento tendencial bajista por debajo de una zona de 0.7190, 0.7180. Lo cierto es que hay un rango en las últimas jornadas diarias dentro de la tendencia bajista, hasta la semana pasada no teníamos argumentos de cambio, hoy tenemos un posible hombro cabeza a hombro invertido, sin embargo la tendencia bajista es más fuerte todavía y en caso de no ser vulnerada a los márgenes actuales podríamos apreciar un movimiento en sentido bajista del dólar australiano. Uno de ustedes recién me preguntaba respecto al dólar americano, bueno, lo cierto es que es dependiendo del movimiento o de la divisa cotizada, ¿no? Pero bueno, esto depende de cada par. Vamos a hablar también, ya hablamos del lado australiano, de la libra yen. ¿Por qué? Porque fíjense lo que sucedió. Veíamos un posible patrón de cambio de cabeza y hombros múltiples, lo cierto es que formó el siguiente hombro, pero, pero, la tendencia mayor fue la alcista, entonces todo este patrón de posible cambio en formación quedó obsoleto, ¿por qué? Porque fue quebrada la zona de máximos descendentes, en este caso la tendencia alcista prevalece sobre el posible cambio direccional, y este es lo que nos planteamos los analistas, que tratamos de utilizar el chartismo, los patrones más importantes, como los indicadores, ¿no? Fíjense que dentro de una tendencia alcista mayor que mantenía la libra esterlina, estamos viendo una suerte de lateralización, a medida que va pasando el tiempo y hay intentos fallidos de continuación, lógicamente uno empieza a analizar un posible cambio de tendencia, teníamos varios intentos fallidos de una posible figura de cambio, lo cierto es que en la zona de 148.70, 148.80, donde además es el 38.2 de Fibonacci, del último retroceso, del último, el retroceso del último recorrido de dirección alcista, fíjense que, por un lado teníamos la zona probable, de cuello, en 148.70, pero no debería quebrarse en los máximos descendentes, hoy quiebra esta directriz, abandonamos este patrón y quizás si veamos un nuevo intento alcista hacia la zona de máximos, que es la siguiente zona a tener en cuenta dentro de una tendencia mayor, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 intentos sin poder quebrar 148.80, la libra esterlina versus el yen, retoma esta tendencia direccional alcista y en caso de ser vulnerado el máximo reciente en 154.40, tenemos objetivos en 155.20 y la zona de máximos en 156.05, 156.10. Bien, me preguntan también, no las personas de eso, así que atentamente estaremos en este momento tratando de sumarlo, lo teníamos por aquí, así que vamos a sumarlo en el estudio del día de hoy, y a ver si, bueno, vamos a abrir el nuevo gráfico, por qué no, el dólar neos holandés lo tenemos por aquí, un segundito, neos holandés USD, donde lo tenemos que abrir un poco hoy, lo tenemos aquí con el yen, vamos para arriba, acá estamos, por debajo, muchas gracias Inés, que me brindó el comentario, perfecto, terminó el chicato ya hasta ahora, fíjense lo que está sucediendo con el dólar neos holandés, especialmente para ti, Pablo, que me consultabas, antes de meternos en los metales y en los índices, para poder comenzar también la inquietud de julio, el dólar neos holandés está lateralizando el último tiempo, si lo vemos en gráficos mensuales, si fíjense que podríamos ver un movimiento de ida y vuelta muy claro desde el año 2001, si uno tuviese que tomar más o menos noción del movimiento de los últimos 20 años, fíjense que está cerca del 38%, entre el 50 y el 38% de su valor en los últimos 20 años, ¿para qué me sirve esto? para poder saber si está sobrecomprado, sobrevendido en base a su nivel histórico, ahora bien, vamos a quedarnos con lo que está pasando en las últimas semanas, ¿por qué? porque luego de haber alcanzado una muy fuerte zona de resistencia, entre 0.7330 y 0.7450, empieza a ceder posiciones, tras haber recuperado gran cantidad de los puntos durante el 2020, lo cierto es que el dólar neos holandés, se ha fortalecido para su celular americano, hasta aproximadamente el mes de febrero del 2021, y desde allí, nos viene mostrando una suerte de lateralización, algo muy similar también se puede observar en el oro, ¿por qué? porque luego de haber recuperado posiciones, hay un movimiento de ida y vuelta, que acumula aproximadamente un poco más de 12 o 13 meses, ¿qué se observa aquí? que esta lateralización mantiene todavía dirección tendencial al cista mayor, ¿qué significa eso? que si uno cuenta la cantidad de meses, si tenemos unos 49 meses al cistas, y llevamos unos 34 de corrección, fíjense que ha caído aproximadamente un 25 o 26% de lo que ha subido, esto nos marca fuertemente la velocidad que mantuvo la alza, y el nivel de corrección en las últimas jornadas semanales, podríamos estar observando, como lo marcaba en gráficos mayores, una suerte de cuña, esta es una clara figura de continuación de tendencia, siempre y cuando lógicamente no sea vencida a la baja, entonces, ¿qué significa esto? que deberíamos empezar a ver movimientos ascendentes, pero solo podríamos apreciar un movimiento de dirección mayor por encima del 0.70, 0.71, lo cierto que en el último tiempo hay una clara lateralización con movimientos de ida y vuelta, donde empieza a achicar su recorrido, si vence la zona del 0.6830, podría caer hasta la zona del 0.6750, y aún así mantener la corrección dentro de la tendencia alcista mayor, ¿qué significa? que el dólar nacional D se encuentra en gráficos laterales, ante una debilidad del dólar, podríamos ver una recuperación hasta 0.70, 0.80, pero solamente en el quiebre de este nivel podríamos ver un movimiento de dirección alcista mayor, mientras que esté por encima del 0.67, nosotros vemos un movimiento de ida y vuelta con tendencia alcista en gráficos mayores. Vamos a la plata, que hace tiempo que no estamos dando la importancia que requiere, la mayoría de las consultas vienen sobre el oro, pero la plata parece ser que empieza a perder esa velocidad bajista que la llevó hasta estos niveles cercanos a 21.80, 21.70. Aquellos que no operan los metales tengan mucho cuidado porque la plata es mucho más volátil que el oro, eso quise decir, pero nos da lindas oportunidades, lógicamente, cuando entra en movimiento direccional. Hay que estar atento porque la volatilidad hace que se hagan los spreads y muchas veces nos llevamos la sorpresa que, ¿cómo puede ser si casi no tocó y me tocó el stop? ¿Cómo puede ser? Bueno, lo cierto es que al haber mayor volatilidad que en otros instrumentos, ciertamente nos puede tocar el límite de pérdida en una apertura de esa horquilla entre el precio de compra y el precio de venta. ¿Qué es lo que observamos en Orlanda? Bueno, claramente lo tenemos marcado acá, ¿no? Tenemos un movimiento lateral, mientras que no, quiere la zona de 29.90 y fíjense dónde se encuentra ahora, por eso hablaba de la oportunidad de la operatoria, ¿no? En este momento, por encima de 21.85, 21.90, está en una zona muy fuerte de soporte, uno, dos, un tercer intento, donde ciertamente, mientras que no, bulé en la zona de 21.80, fíjense que en 21.40 ha hecho un mínimo, pero salió, esyectada, posiblemente veamos un posible intento fallido nuevamente, ¿por qué? Porque empiezan a aparecer las velas blancas, empieza a mostrar dirección de fortaleza en La Plata, todavía no consolidada. ¿Por qué es una buena zona a largo plazo? Porque estamos muy cerca de ese margen inferior que viene lateralizando el recorrido desde aproximadamente el mes de junio del 2020. Un año y meses que la plata se encuentra claramente en rangos claramente definidos, por lo cual, tendencias, perdón, señales que nos marcan una posible recuperación del metal plateado desde acá, nos podría regalar claramente, sí, una muy buena entrada. ¿Por qué? Porque estamos muy cerca de la zona de salida. Si queremos ir a gráficos menores, se podría estar formando, sí, un patroncito de cambio. Nosotros le hacemos mucho caso a DAO con sus posibles intentos fallidos. Fíjense que tenemos un posible movimiento de información, lógicamente, porque todavía no se gestó, pero podría estar dándose un primer intento, un segundo intento, nos faltaría un tercer intento fallido. Ese tercer intento que podría llegar hasta la zona de 21.75, 21.80, todavía tiene incidencias de recuperación. Si se formase este hombro, cabeza, hombro invertido, y se quebrase la zona de 22.80 y mucho más seguro la zona de 22.30, 23.20, 23.30, podríamos ver una recuperación mayor de la plata en las próximas jornadas. También tenemos una línea directriz de máximos descendentes vigente que aproximadamente queda muy cerca de este nivel. Por lo cual, nuestra zona de inflexión va a ser 23.20, 23.30. En caso de ser vulnerada, tendremos una linda oportunidad de entrar en sentido alcista, en la plata quizás, en gráficos mayores, aprovechándonos este movimiento en rango, cotizando en este margen inferior de los últimos 13 meses, como mencionábamos recién. Recién me preguntaba, creo que, no sé si Julio, con el estándar en PUR 500, pero bueno, Julio, nos vamos a meter en el estándar en PUR 500 directamente para vos y darte nuestros comentarios. Podría correr un poquito esto que lo veníamos también observando en gráficos mayores, porque estamos claramente en gráficos diarios. Fíjense lo que nos está marcando en este momento el estándar en PUR 500. Sí, o sea, algo muy similar a lo que suele ver con el Dow Jones y también con el Nasdaq. Tenemos una clara dirección alcista, una cuña, que ya ha sido vencida. ¿Por qué? Porque los mínimos ascendentes han sido vulnerados y ha habido intentos fallecidos de continuación con máximos descendentes. Pareciera que se estaría formando una suerte de pullback y por debajo de 43.30 tendríamos un movimiento en dirección bajista con un objetivo último, en 1.41.10, 1.41, perdón, en 4.100, quise decir. Por debajo de 4.300, tendríamos 4.300, 4.330, tenemos un objetivo cerca de 4.100. Lógicamente, 4.260, 70, es la zona previa que también ya ha sido respetada. Un patrón, como decíamos recién, que pareciera que se empieza a formar, si uno, ese hombro, cabeza, hombro, en gráficos menores, podría ser también aborecido o las probabilidades bajistas en varios hombros. Si un patrón de cabeza hay hombros múltiples, fíjense que tenemos un hombro, otro hombro, acá tendríamos otro hombro mayor y nos estaría faltando este último hombro que podría estar formando en este momento. Esto nos indicaría que no deberíamos ver al Standard & Poor's 500 por encima de 4.430 puntos básicos, esa zona de hombros a partir de un patrón de máximos descendentes, nos indicaría claramente el inicio de un movimiento en dirección bajista. Aquellos que siguen las velas japonesas tendríamos una especie estrella al atardecer con una linda bandera negra, perdón, una linda formación negra cerrando cerca de los mínimos en la jornada del día de hoy, lo que nos indica un posible movimiento en dirección bajista. 4.330, 4.295 y el nivel de 4.265.70 son las de objetivos dentro de un escenario a la baja. Bien, dudas, preguntas y comentarios mientras comparto con ustedes lógicamente nuestros datos de contacto, mientras Pedro desde Santiago de Chile nos consulta dónde puede volver a ver este webinario, bueno, como les decía recién dentro de YouTube, MoleFX es nuestro canal, pueden suscribirse, dejarnos comentarios y aquellos que tengan dudas adicionales pueden enviar un correo a info arroba molefx. Los que están con ganas de estudiar y seguir avanzando siempre en el mundo de análisis técnico fundamental y estrategia de trading, pueden visitar nuestro sitio www.molefx.com en la zona de la academia, estamos subiendo una gran cantidad de webinario grabados y videos para el estudio de ustedes. Les voy dejando un fuerte abrazo, seguramente alguna duda quede al pendiente, pueden escribirnos por correo o contactarnos en cualquiera de los diferentes medios o redes. Desde ya, muy buena semana de trading, será hasta la próxima, muchísimas gracias.